Hola amigos, ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ya se suscribieron a su canal de Jessica Dominguez TV? Si no lo han hecho, por favor háganlo para de esta manera mantenerse informados. Y ahora quiero platicar con toda aquella persona residente permanente legal que nos está escribiendo y nos pregunta, ¿Puedo salir de viaje? La respuesta es sí. Todo residente permanente legal puede salir de viaje. Pero antes de hacerlo, debe tomar en cuenta los siguientes puntos. Primer punto para poder contestar su pregunta. Ser residente permanente legal no significa que podíamos quedarnos aquí en los Estados Unidos permanentemente. Porque si cometemos un delito, por ejemplo, aunque sea un delito menor, ese delito puede causar nuestra deportación de los Estados Unidos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque sin importar el hecho de que usted tal vez salga del país o esté aquí dentro de los Estados Unidos, y llegue bajo la lupa de las autoridades de inmigración, si comete un delito que lo haga deportable, va a terminar en un proceso de deportación con un juez. Pero, ¿qué hacer para aquella persona que quiere salir del viaje y sabe de que tiene un historial penal? Toda aquella persona debe de tener una asesoría legal por parte de un abogado que sea experto en las leyes penalistas, a la misma manera que sea experto en las leyes de inmigración, para que el caso sea analizado y se determine si usted podría tener algún problema, al salir del país y tratar de reingresar con su tarjeta de residencia. Pero quiero aclarar que esto no es nuevo, esto no es una nueva directiva. Esta es la manera que la ley de inmigración ha estado escrita por muchísimos años y es la razón porque en los diferentes aeropuertos de los Estados Unidos, muchos residentes permanentes legales son enviados a lo que se llama segunda inspección porque al tomarle las huellas, si el oficial de aduanas o el oficial de la patrulla fronteriza determina de que esta persona ha tenido problemas en su historial penal, les hace muchísimas preguntas y deciden mandarlos entonces a ver a un juez de inmigración. Pero muchísimo cuidado porque hay personas que nos han escrito diciendo que los oficiales de la aduana les han ofrecido abandonar su residencia, firmando un formulario que ellos quieren abandonar su residencia aquí en los Estados Unidos. Cada uno de ustedes, si llegara a pasar por esta situación, no debe firmar ningún documento, no debe aceptar de que está abandonando su residencia. Lo que deben hacer es pedir ver un juez para que puedan defender su caso, ya sea si han salido del país y están tratando de reingresar o si son detenidos por ICE aquí mientras que están viviendo dentro de los Estados Unidos. Aquí algunas razones por las que una persona residente permanente legal podría tener problemas al tratar de reingresar a los Estados Unidos. Aquellos que han vivido más tiempo fuera del país que lo que han vivido aquí dentro de los Estados Unidos. Aquellos que han cometido delitos. Aquellas personas que cuando obtuvieron su residencia permanente legal cometieron alguna clase de fraude o que tal vez no divulgaron que tenían una deportación, pero ahora en los bancos de datos, el Servicio de Migración y Ciudadanía, el Oficial de Aduanas, el Oficial de la Patrulla Fronteriza puede determinar que existe una deportación en su historial. O aquella persona, por ejemplo, que ha cometido cualquier clase de fraude contra las autoridades inmigratorias y ahora esta información existe en los bancos de datos. Cada una de esas personas puede tener problemas al tratar de reingresar a los Estados Unidos. Recuerden no firmar ningún documento, no aceptar culpabilidad hasta que hayan conversado con su abogado para que su abogado les pueda explicar sus derechos. Gracias nuevamente por todas sus preguntas. Recuerden, suscríbanse a este es tu canal Jessica Dominguez TV. Muchas gracias.